Hola que tal, un saludo para todos. Esta semana vamos a ver la opción Societez General. Ya la vimos allá por mayo de este año y bien, cuando la comentábamos veíamos como el precio había llegado a la zona de resistencia sin ninguna intencionalidad. Esto hizo que el precio bajase a testear una zona de soporte intermedio que tiene en 40 y medio y aquí volvieron en principio a reacumular y si recordarán en el vídeo, bueno pues esta acción, el sesgo que teníamos era claramente alcista, aquí había apoyado con mucho volumen y la idea de que con este volumen de aquí, la idea que llevábamos era de que el precio intentase superar la zona de máximo. Después de esta reacumulación, pues eso cobraba más fuerza si cabe y en principio pues el precio es lo que hizo, superó la zona de resistencia y lo que en un principio nos podría parecer intencionalidad, vemos como hay volumen en la rotura. Cuando el precio se gira, pues al final lo que en principio parecía intención, pues al final quedó como quedó como un engaño. Salieron ventas, intencionalidad bajista y luego en el retroceso vemos claramente como la demanda no acompaña y eso está haciendo que esté bajando, haya perdido la zona del soporte intermedio y esté en la zona cercana ya a la zona de la directriz alcista y de la zona de soporte importante que tiene en 33. En principio vamos a considerar que mientras lo tengamos entre la zona de resistencia y la zona de soporte el precio podía moverse en lateral y ya pues tendríamos que ver qué es lo que va haciendo el precio si llega a una vez que toque la directriz o dilate y llega a la zona de soporte. Tendremos que ver si aquí se estimula la demanda y el precio es capaz de seguir porque reacumulen o pierda la zona con intencionalidad. En principio, como ya os digo, vamos a considerar que se encuentra en un rango lateral y tendremos que ir viendo qué es lo que va haciendo el profesional. Muchas gracias por su atención, fue un placer. Como siempre, les habló Javier. Aquí tienen nuestras vías de contacto y si quieren hacernos alguna sugerencia no duden en contactar. Gracias.